Es probable que al término de alguna relación amorosa, familiar o laboral, hayas quedado con grandes heridas en tu corazón, a tal punto que ataron tus emociones y acabaron con la paz y la libertad que Dios te ha dado. Si ese es tu caso, hoy quiero decirte que Dios desea que rompas esas ataduras que están afligiéndote. En el libro que escribí con mi esposa Mariam, Rompiendo Ligaduras del Alma, menciono varios principios bíblicos que te ayudarán a arrancar estas ataduras de tu vida. Además, aprenderás a detectar aquellas maldiciones que has arrastrado del pasado y serás guiado a recibir la verdadera sanidad interior, para que vivas en integridad y total libertad. Ingresa a mi página web, albertodelgado.org. Quiero regalarte el primer capítulo de este libro que te ayudará a encontrar la libertad que tanto anhelas. Recuerda, Dios tiene hoy una bendición para ti. Servillas de Fe, director Alberto Delgado. Revívelas en albertodelgado.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!